Bueno, buenos días para todo el mundo, aquí tomando unos mates con Gato Malo acompañándome en la mañana comiendo unas galletitas de las barbuda, ¿no? Galletitas de las barbuda Feliz ella con las galletitas, bueno, saludando, un buen mate, así que saludos para todos y para todo el mundo Chau, chau, decí Gato Malo, chau, saludos para todo el mundo Está embuchado el Gato Malo